¡Regresemos al teatro de forma segura! Disfruta sin riesgos de las actividades de nuestro tercer festival de teatro hispano salvadoreño. Reserva tu entrada en market.gov.sb y muéstrala en taquilla. No están permitidas las filas, así que llega con tiempo. En la entrada, desinfecta manos y calzado y tómate la temperatura. Usa siempre mascarilla. Y recuerda, mantén la distancia de seguridad. El personal del teatro te acomodará y te ayudará a seguir las medidas. Entre todos, la cultura es segura. Más información en www.ccesv.org Teléfono de consulta 2527-7649 www.ccesv.org